¿Qué? ¿Qué es eso? Hola amiga, ¿nos vemos en el centro comercial? ¡Es la mamá de Ronald McDonald's! Pachasoid, contesta por favor, contesta No entiendo, ¿cómo así? ¿Que la mamá de Ronald McDonald's? Sí, sí, yo creo que es un mensaje de ayuda Imagínate que me llegó una nota ¿Lo que quiero decir aquí? Es que está pidiendo ayuda y que está seguramente encerrada en el palabozo de los payasos Mira, los palabozos están vacíos Mira, ¿cuál trazo? Sí, vean Pachasoid, está desmayada Pero mira, no te lo aseguro ¿No está? ¿No está muerta? ¿Qué es cual era? ¿Qué es lo que llamaba? Todavía no tiene pulso Ay, Pachasoid, ¿y el bebé? ¿Cómo estará? ¿Qué es lo que está bien? ¿Puedes oír? ¡Tienen payasos! Familia, estoy demasiado feliz porque somos más de un millón de suscriptores Y este 20 de abril vamos a celebrarlo con una nueva canción Así que los espero para celebrarlo juntos Y no te lo pierdas Encuéntralo en mi canal de YouTube y en todas las plataformas musicales Eso estuvo demasiado cerca, payasoid Ten cuidado, vente a tu Es que pesa demasiado, esa barrabala está pesando un montón Es que ha crecido demasiado Ay, ten cuidado, ya ¿Tú estás seguro de que nadie nos venía siguiendo? Yo vi unos payasos que venían hacia nosotros, payasoid Sí, escalera, yo también los escuché Pero no, nadie nos sirvió Yo me vine muy rápido y estuve segura de que no nos estuvieran siguiendo Eso espero, payasoid, porque... Hola, ¿estás reaccionando? Hola, ¿amiga? Amiga ¿Examor? Está como confundida, payasoid Cuidado, cuidado, cuidado que te ves Está como mariada Sí Amiga ¿Estás bien? Abre los ojos, despacio Abre los ojos Quiero, quiero ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Tengo hambre! ¡Tengo sed! ¡Llevo tres días sin comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¿No quieres un humano? ¡Un humano que sobre acá! ¡Necesito comérmelo! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquila! Espérate, no hay humanos disponibles como tú dices Eh, escalera, pues escalera puede comer Pero ya, antes de que te ponga a ti o a mí ¡Sí! ¡Quiero comer ya! ¡Tranquila, tranquila! Por eso estabas desmayada ¡Sí! ¡Quiero comer! ¿Qué es eso? ¡Dame eso! ¡Tranquila, tranquila! ¡Amiga, amiga! ¡Espera! ¡Abre, va a ser solo! Debe ser que está demasiado débil ¿Sí escuchaste? ¡Sí! ¡Tranquilo, entiras! ¡Ya, imagínate que es fácil! ¿Esto es humano? ¿What? Eh, sí, sí, creo que es de carne de niño ¡Mejor niño! ¡Delicioso! ¡No! Ahora sí, ya que estás comiendo ahí Tengo que decirte que eres una traicionera ¡Me engañaste! ¿Ya sabes? ¿Pues qué? ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué es lo que hablo? Desde esto ¡Mira lo que me contaron! Dime, ¿has visto a esta payasa? La payasa ¡No! 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 Una secta oscura ¡Que va a ser nueva! ¿Qué? ¿Una secta oscura de payasos? ¿Payasos? Espera un momento ¡Claro! Cuando fuimos a los hilos de los payasos Vivimos Un... Una... ¿Viste? ¿Viste? ¿Dientes? ¿Grandes? ¿Y pelo amarillo? Sí ¿Qué es eso? Eran varios payasos así Pero eran como los esclavos Y había un líder que tenía unas mangueras En la cara No sé que lo que está diciendo es verdad No te ha mentido, payaso It Pero... ¡Es verdad! Porque me querían a mí Querían... Me golpearon la cabeza ¿Por qué? Es que el niño que hay acá Tiene sangre McDonald's Y de sangre del payaso It O sea Este payaso Va a ser Un rey supremo Y lo quieren Pero eso sí tienen mucha razón Jamás se había visto Que un payaso McDonald's Y un payaso It Hicieran una mezcla Pero ¿Sabes qué? De pronto si algo tiene sentido Cuando me dijeron que te habían visto Que ibas con otro payaso Puede ser un payaso Que te llevaba a los colabozos Eso es verdad Me sujetaron varios payasos Pero solo recuerdo El de dientes grandes Y pelo amarillo Sí, también te vimos Uno de esos En la casa de Parse Payaso It Esto está tornándose Demasiado delicado ¿Cómo decir que hay unos payasos Que quieren a ese bebé? Ay, es que quiero ¿Sabes qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que proteger a nuestro hijo Y tú me tienes que ayudar ¿Vamos a ir a abandonarle En algún otro lugar? Además, ¿sabes qué escuché? Algo de un ritual Un ritual de sacrificio No, payaso No te vas a atacar al bebé Ay, no Pobrecito No, tú te vas a apoyar ¿Puedes que te ayudara? ¿Puedo? 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 ¿Aquí? Ya, dale Fuera, ¿qué se pide? En esta casa No, no, no Payaso It Ni se te ocurra Que yo la voy a tener acá Ay, ya me cae muy bien La verdad Y el bebesito me fallina Pero la verdad Yo no puedo tenerla acá Ni por el ¡Chiras! Por favor Payaso It No hagas esto, por favor La verdad es que si viene alguien Yo también soy medio payasa Y esto va a ocasionar Un desastre, payaso ¡Ay! Payaso Por favor, te lo pido En calera Payaso Por favor Ay, te quiero mucho ¿Y si no buscamos un lugar más seguro? ¿No te parece, payaso It? ¿Por qué lugar más seguro en donde? No sé Yo me comprometo aquí Yo voy a estar con ella Mira, yo la voy a acompañar Yo la voy a cuidar Voy a hacer absolutamente todo lo que necesites No, acá no Por favor, por favor Acá hay el calvo tóxico Y acá está la mujer barbuda No se me denos a tripernos tampoco Bueno, está bien Podemos dejarla mientras ¿Ves cómo se hace en el lugar? Ay, ¿eso de cuánto estamos hablando? No, solo uno a dos meses ¿Qué? ¿Uno a dos meses? Oye, por cierto Eres del tiempo en el que más o menos el bebé yo creo que va a nacer Porque mírala cómo se está de panzona ¡Oh, my God! Ay, ¿hace aquí? Ya no me ha sido infiel Mi amor Perdóname Por favor Ven, presa Ay, no, no aguanto más Amiga, ¿te duele mucho? ¡Muchísimo! Perdón, es que Se me olvidó decirte que también puede ser la tortilla Porque llevaba 15 días en la nieve ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Pregúralo por favor de comprar en la deep web ¿Qué compraste? Es una persona mágica y seguro que estuve leyendo Dice que sirve para convertir a payasos en humanos ¡Guau! ¿Convierte a los payasos en humanos? ¡Uy, está genial! Pero espérate No estoy segura de quién solo la podemos dar a ella ¿Te la vas a tomar tú? ¡No! ¡Tú! ¡Ya estás buscando a ti! ¡No! Si no tienes ni gana, pues ya no van a saber quién eres Sí, 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 puede ser una muy buena idea Porque ya no estarían buscándola a ella ¿Era tú? ¡No! ¿Por qué le harás daño a mi bebé? ¡Qué difícil situación! Pero de todas maneras tenemos que esconderla de alguna manera Y me parece que es la mejor idea Pues es la mejor idea Pero también podríamos en riesgo al bebé ¿Qué hacemos? Tenemos que tomar una decisión ¡Bebé! ¡Que es también tu hijo! Sí, yo sé que también es mi hijo Tenemos que tomar una decisión inmediatamente Pero puede que no le haga daño también ¿No crees? Puede que sí No lo sé, no lo sé, escalera Bueno, yo lo vi en la dupe Decía que era natural Era a base de plantas medicinales y algo así ¡Ah! Entonces no le va a hacer daño ¡Dásela, dásela, payasú! Y tenemos que tomar esta decisión ya ¡Ya! Antes de que venga por ella ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Mi bebé! Amiga, es mejor, es mejor ¡Tómatela! ¡Tómatela, tómatela! ¿Qué tal sabe? ¡No sabe a nada! ¿No? ¿No? ¿Sientes algo? ¡No! Probablemente se va a pedir Probablemente ¡Toma, no quiero más! ¡No, no, no! ¡Tómatela, tómatela! ¡No quiero! ¡Sí, hace el efecto! Recuerda que necesitamos Eso no Sí, sí, sí Es porque hay el puerto, ¿eh? ¡Ay! ¡No! 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 ¡No sabe a nada! Y tampoco le ha hecho efecto ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡No sabe a nada! ¿Se desmayó? ¡Allá sube! ¡Desmayó! ¿O será que le está haciendo efecto? Yo creo que sí, escalera Yo creo que debemos esperar Un rato, ¿no? Un tiempo Bueno, sí, sí, sí Esperemos un rato para que le haga efecto ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!